Tú me dijiste, Señor, que en mi camino iré encontrando hambriento de mi pan, que habrán sedientos que vengan a mi fuente, enfermo, triste, de frío y soledad. Tú me dijiste que sufres en el pobre, que está desnudo, no tiene libertad, que en el anciano que espera, tú me esperas, en ese niño que de hambre morirá. Siempre he escuchado que a la Virgen de Antagra la encontraron en una mata de naranja y tengo un recuento bonitísimo de alguien que viajaba a la capital a vender animales, y vender cosas, producciones que él hacía. Y una hija le pedía a él una muñeca, pero otro le pedía una imagen de la Virgen. Yo quiero una muñequita de la Virgen de Antagra, una imagen. ¿Qué sucede? En Olloncito. El señor hacía posada ahí en esa casa, el viajante. Y pedía, le dice a la doña, lo único me lleva atormentado, yo le compré a mi hija. La que me pide una muñeca, yo la llevo ahí. Pero otra me pidió una imagen de la Virgen y no puedo llevar, pues no la conozco, ni sé quién es. Entonces llegó un viejito, como que apareció, un viejo aparecido así. Y le dijo, mire, señor, tenga lo que usted busca. Y el hombre desapareció. Cuando él desapareció, pero él agarró lo que le mandó y le llevó a su hija eso. Bueno, se va de ahí y aparece la mamá de naranja en Higüey. Aquí me tiene, señor, yo quiero amarte, amando al pobre y aquel que sufre más. Tuyo es mi pan y el agua de mi fuente. Ven a mi casa y amor encontrará. Tú me dijiste, señor, que en mi camino iré encontrando hambriento de mi pan. Que habrán sediento que vengan a mi fuente, enfermo, triste, de frío y soledad. Tú me dijiste que sufres en el pobre, que está desnudo, no tiene libertad. Que en el anciano que espera, tú me esperas, en ese niño que de hambre morirá.